Apúntale a la cámara y ya, a la tele. Gil, yo soy el de arriba. Gil, yo soy el de abajo. Y le voy a partir el culo. ¿No es cierto? ¿Este es mi boleto? Quiere jugar contigo, pero está pendejo. Gilberto, te voy a ganar. ¿Quién es aquí? Ay, papá, agarré el arquito. ¿Qué? ¿Qué trapa? Puta madre. Puta madre, ahí no veo. Ah, no sabía que pescigabas a este pendejo. ¿Dónde estás? Ah, está al otro lado. ¿Qué pendejo soy? La balabra, sí. Y no se va a leer a pantalla. Adiós. Ah, sí va a ser una broma. Demonio. ¡Ah! ¡Maldito mamón! Te tengo que matar con esto, madre. ¡Sí, mamón! ¡Fíjale! ¿Qué? No. Ah, pero mi que te asustaste, ¿verdad pendejo? Pero te chingues. Ah, sí, ya, sí. Llevo tres puntos, llevo tres puntos. Tengo de nivel 75, tú tienes como 83 pendejo. Estás pendejo. Ah, no. Tú tienes cero, Gilberto tienes 100, yo tengo 80. Ah, sí. Quizá Carlitos tiene 90. Carlitos no. Está jodido, pendejo. Te voy a ganar otra vez con mi... Déjale. ¡Uno al camino! Vemos a Joaquín. ¡Oh! ¡Oh, mierda! Solo lleva una. Oye, si grabara el maestro ese, ¿cómo iba a estar? ¿Y la foto? ¿Oye, por qué te ve? Es que hubo un temblor. ¿Por qué hubo un temblor? Se lo muerto, amigo. Me voy a matar con tanta mamada. ¡Venga! ¡Está bien! Uy, ¿está pendejo este muerto? ¡Pinchote! ¡Nos, chica! ¡Aguanta! ¡Tú! ¡Pinchote! ¡Tú! 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 ¡Pinchote! ¡De puta madre! ¡Use la burbuja de calo! ¡Lentrando Hugo! ¡Lentrando que no tengo nada! ¡De puta madre! ¡Lentrando Hugo! ¡Lentrando Hugo! ¡No! ¡Tiene que acabar esta ronda! ¡Oye! ¡A las cuatro! ¡Está bien! ¡A las ronda cinco! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya no aguanto! ¡Me siento! ¡Siéntate si quieres! ¡Vamos, Guaquiti! ¡Ay! ¡Que se coge! ¡Vámonos a la casa de Gilberto a ganarle a este pendejo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tengo que ganar hoy! ¿Dónde mi madre está? ¡Madre! Que aquí me confundo! Creo que está de este lado ¡Al huevo! ¡De ese lado! ¡Puta madre! Te adictes wey, le saca todo Tengo que pensar... A ver, a ver, a ver... Un diámetro... Un ángulo de un disparo... A uno, como puede, a rebotar... No puede... Salpito... Mierda... Eres malísimo con la futería, ¿no? Sí, cómo no... Si te dejaras de mover... No puede ser... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Te dejaras de mover... ah ojo No tengo nada de puta madre. Algo perro, mueve aquí. Carga el arma. Mierda. Perro. Perro. ¿Qué? ¡Ah, mamá! ¡Ah! ¡Ah! Ni siquiera para yo. ¡Ah! No, no eres tu mamá. ¿Qué? Ya no tienes, viejo. Vamos empatados. Me está dando peda. No te desesperes. Inicia bien y termina mal como dice la madre. Inicia bien y termina bien. Pero no, no, no es cierto. Me va a estar loca la madre. Está loca. Inicia bien y termina mal. Sí. Pero puede ser que me gane. No hay que confiarte. Puede ser que me gane. Yo voy a ganar. No. Puede ser que te gane. Cuesta lo que cueste, ¿no? Uy, pues. Tengo que ganar. ¿Qué es la final? ¿Qué es la final? Gilberto, van a desear. Oye, no mames. Solo porque me agarraste recargando. No. Ahorita te voy a ganar ya. Me voy a poner a jugar bien. No, juega bien pues. No es necesario. Está buena final. Desde final. Apúrense que ya va a terminar eso. Bien, bien. Chulo. A ver, ya. Bueno. Ganaste la primera ronda. ¿Cuántas rondas son? Cuatro. Ah, no. Que chapa. Ya, ya, ya. ¡Eso es un volato! ¡Ah! ¡Ah!